Entonces, Nayeli, la quesadilla dijo 8, la yuca 10 a las 2, los 9 a las 2, junto con el chilate y todo lo demás. Avancemos pues. Quieres, paciencia hija. Los, los, acuérdense que tiene que evaluar de que están fríos y que ya no es lo mismo que tostadito, recién cocinado y todo eso porque ya están fríos. Ah, pues bien, pues vaya. ¿Diez todo? Diez todo. El chilate también me gusta a mí. ¿Para por eso? Solo porque recibo. ¿No lo puedes probar? No lo puedes probar, no es problema. Camarón. Puro aceite. Este es puro aceite de camarón. Y yo toque lo escurrí. No, hombre. No, sí. Cinco camarón. Cinco. Tiembra. Los tamales no van mucho conmigo, pero... Siete. Siete. ¿Para por qué es vos ni nada? No, es que los tamales no... El sabor que tienen no es muy bueno. Quieres saber que todas las personas que andan encima. No pelees. No pelees. Ya no pelees. No sabe arriba. Nada. Nada. Siete también. Siete. Vaya. Usted, rápido. De allá por acá, de Puebla, quesadilla, ¿cuánto? La quesadilla, ¿cuánto? La quesadilla, nueve. Y esto, como dijo Darián, que en 2018 la doy un 20 de 10. La yuca. Ajá, las dos. Y lo que es para mí, todo esto es un 10. Esto sería un pecado, así que es un 7. El tamal, también me gustó un 9. Y de arriba es un 9. 9, ok. Vaya que está saliendo ese porfa, para que pasen. Es la que salía 10, la yuca 10, un 1, todo 10, y aquí 10. No. 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 Sí, está rico todo eso, pero esto sí, esto sí, es otra onda. Esta mal sí está rico, esta sí está de 10, pero la torta y esto no está de 10. El 10 sí sabe como de 10. Vaya, Jenny, vayale. Allí son 30. 10 también la quesadilla. Ajá. Gracias. Los cúdol. Los cúdol, ¿eh? Y esta, esto, 9, vamos a ver. Está rico el chilaque también. Es que es que donde me acuerdo los huevos. Bueno, vamos a recordar. ¿Se acuerdan los huevos? ¿Se acuerdan los huevos? Ah, los tamales ya le había dado 10, pero me gustaron, me gustaron, me gustaron. Le gustó, me ha hablado. Los huevos le gustan. Amor, a usted le dice a mí. Los huevos le gustan bien. ¿No has vivido? Los tamales 10. La vez ya dos manos estaba dejando la yuca. Te pelas, te pelas, hija. Y así come siempre, hija. Hueva. Hueva. Ustedes sí comen, hija. Miren, falta que coma otra. Mire, hija, hasta está cómoda. Mire, ¿sabe qué me recuerda? A Yogi, camarada, comiendo. Hasta se echa para estar comiendo el camarada. Yo como bastante. Falta que coma otra. Sí, ve, sí. Mire todos los que tiene allá atrás, hija. Mire todos los que faltan, me. Seguramente. Vaya, diga, dime. Los tamales 10. Ajá, pero lo de Pululo, ¿cuánto dijo? Digo, 9 y 8. 9 y 8. 10, 10 y 9. Ya ni me acuerdo el chilacro. No, dijo 10 y 9. 9, ok, ok. Para los tamales. Los tamales 10. Las tortas. Las tortas. ¿Sabes por qué le da 8 a las tortas? Porque a ella le gusta la grasa. No, está un poco buena también. Fuera por la miel. Y estas cosas aquí no hay mucho, me cuadran de frijol. Este, 7. Ok. Johanna, pesadilla. De la pesadilla hasta acá, 30. Ok. Acá, 9. Esto, un 8. Esto, un 10. Porque están enriquecitos. ¿Tamales? Esto, un 7. Ok. Hola. La pesadilla, 9. La yuca, 10. Esto, un 8. Hola. El temazo no iba. Espérame, la yuca, ¿cuánto? La yuca, 10. Las 2. Esto, 8. El 9, las 2, 8. Este, 7. Siete, las tortas. Este, 10. El tamal, 10. Las riguas. Vamos, vamos, vamos. 8. 8. Esta, la quesadilla. 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 Un 10. Hija, si no le hubieras dado 10 a la quesadilla, a la yuca, a la yuca de pey, era hacer un pecado como estabas ahí hasta acostada, comer y comer, hija. Bien, 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 bien. A pesar de que no soy aficionado a esto, estaban buenos y también estos 10, esto le doy un 9, a los tamales le doy un 10, ya se le doy un 8. las obras avance 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 prevé todo después me dice como rápido que también atrás viene empujando atrás viene empujando ya apúrese apúrese en la masa que provee un pedazo aquí 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 el chilate chilate el chilate esto pruebe de le de le de la gas para acá para que el spray de salivado a la miel a la miel que hablaba le echaba un montón de saliva 10 al de pay 9 le da a la yuca no le gustó mucho y aquí cuánto y aquí cuánto a lo de pululo 9 también 10 10 a lo de enano por todo yo le doy un 8 ok promedio ok 10 10 a lo de enano por todo yo le doy 10 a esto 8 y a este 7 ok pásale pásale la quesadilla 10 porque si está bien rica la yuca de pey 10 también pero me gusta más la otra obvio 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 9 9 7 las tortas 7 tamales tengo le doy 10 Está mejor que la que queda allá, ok, ok. 10 y 10 a pein. A la yuca, ajá. Por uno o diez las dos. Ajá, los pueblos. Porque el atolito no sé yo cómo sea el sabor. Ajá, pero sí, ajá. Y es mejor si lo combina con la miel porque esto es como saludito. Sí, sí. Se endulza con la miel. Diez los tamalitos. Están con tortitas. Sí. Tortas de aceite pueden llamar porque están llenas de grasa. Ocho. Ocho. Ajá, mucho aceite. La paga allí de abajo, esquina del parque. Sí, sí. Sí, sí. No sé si hace que nada. ¿Cómo hacemos, Faye? ¿Cómo hacemos? Y nueve. Bueno, ok. Yo la quesadilla nueve a lo de peiniel, a lo de duro nueve. Sí, a los tamales diez y a los demás. Calientito lo que quieras agarrar. Sí, hombre, está calientito. Sí, lástima. Sí, hija. Tres eran unas buenas notas a nada. Cuando pasaste dijiste tú ya. No, 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 no. Si te dirían que solo puedes comer un platito de estos que están agarrando el resto de tu vida, solo eso, ¿cuál es el deseo? Espérame, 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 ¿cuál de nuevo? Diez, siete y cinco. Ah, ok. Y los demás diez, 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 diez. Diez hasta donde peiniel y nueve a lo de duro. ¿Qué pasa? 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 Mucho, gracias, muchas gracias. Es que el elote estaba muy quieto. El elote lo secara con servilleta. También hay que pensar en los valores nutritivos, por ejemplo. Se me pone el miedo que esté bumiando esto, muy rico. Sí, el indio es la quesadilla. Vos, hombre, tienes un eje seco, dejaste espada. Ajá, los valores nutritivos de qué. Sí, el es el último. Si el el indio es la quesadilla, no te daría tantas calorías como esta. Ajá, eso es cierto. Diez, 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 diez. Es que se cae. Ah, hombre, tío. ¿Cómo no lo sabes? ¿Dónde te pones? Pues la vía. Ya le dieron llave. ¿Ya viene esta ronda? ¿Y dónde está? Ya, ya este es el. Dele, Lulo. Ahí sí pueden acabárselo ya todo. Ya ni acabárselo. Yo no puedo comer mucho de estos. Ah, produce. Este de aquí no tiene dulce, Lulo. Este ahí lo puede comer. Sacra que no lo puede comer. Si no estuviera a la dieta, si estuviera como a la vez. Si estuvieras así, vos, mira. Así como yo en la vez, y repitiendo, o sea, dos cachetes. No, no, no. Así estuviera ahorita. Si, uno se conforma, se lo comprobar. Sí, es que se conforma, pero una cosa es conformarse, otra cosa es la gula, así como yo en la vez. No, yo como he probado, y así estaba comiendo. Por eso digo. Y de tomar un montón de agua también. No se me lo lleno. Es que siempre hago eso, fíjese. Y ahora ustedes son como dos comadres y una para la otra. Es que sí, comenme. Hace la cámara. Sí, hasta aquí, camarón. Está mal, delicioso. Camarón, pero eso no le hacemos caso. De aquí a un par de meses. Vaya, entonces, ya pausa para comer, por favor. Vamos a ver los resultados finales. Ya, ya, ya. ¿Dónde sabrán tamales? Bien, allá abajo. Solo aquí hay. Sí. Sí, ahí, ahí. Ah, por mañana, mañana. Hice como unos 25. Y los del otros locos, ¿qué pasó? Todos se los comieron. Andes, andes, y el tiempo. El día es que el solo se va a hacer. Ah, es que se descuadraba. Dijo que no lo iba a hacer él. No, si vos lo aparenta terminé hasta ahorita de la tarde. ¿Cómo me va a quedar tía para hacer los del otros locos? Es lo más chiche, hijo. Es que no ves que nadando en el agua andaban, pues no le puso nada para asumirlo. Y no es que así andaba con el culito arriba, ¿ves? Y para hacerlo, ¿no? Pero cómo, si andaba para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y si es que eso le era. Nomás de ponerle al fuego y ponerle algo para que se sumieran, ya estuvo. Estaba así de chiche. Pero no hizo nada el de por descuadra, que llevaba Nano. El más descuadrado de todos. Tamales. Tamales está ricos. Tamales sí está ricos. Entonces, mona, ¿cuánto tenemos de premio, me digo? Ciento sesenta y dos dólares. Ciento sesenta y dos. Ciento sesenta y dos. Uno dijo. Sesenta y una es ficha, dijo. Pero ya como la ficha la contó, se hicieron ciento sesenta y dos. Así es, ¿verdad? Un centavo falta para los sesenta y dos. ¿Cuál es todo? ¿Cuál es todo? ¿Cuál es el que me gustan? Está ricos, pa. Está bueno todo, barrio, dejaron todo. Pero aquí se dio mucho caso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que andamos bajando algo de comida. Ah, puso mal. Ah, pues dele más porque el quesadilla es montonazo más. La comieron toda. La de seco, nadie le hizo más. No, 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 no.